La gente nos lo ha dicho en esta campaña y porque lo demostramos con acciones y resultados. Aún podemos y debemos hacer más por Chihuahua. Y lo más importante, ¿saben qué es? Que sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo y por eso lo vamos a hacer. Porque nosotros venimos a hablar con realidades y con resultados, con compromisos cumplidos y no con simples palabras bonitas. Sé que los chihuahuenses van a elegir lo que es mejor este primero de julio. Van a elegir seguir por el buen camino que ya hemos recorrido porque lo hemos hecho. Y representa esto las bases para convertir a Chihuahua en uno de los mejores municipios del país. Para orgullo de todos, pero sobre todo para un lugar que sea mucho mejor para todos ustedes. Para sus hijos, para sus nietos, para que ellos puedan crecer, vivir y trabajar en paz. Juntos vamos a ganar esta elección. Y con cada uno de sus votos estaremos defendiendo el futuro de Chihuahua. Porque Chihuahua ya decidió. Pero no hay que confiarnos. Hay que salir a votar este primero de julio. Todos el próximo domingo. Invitan a sus amigos y familiares para que nadie se quede fuera. Y vamos más los que participemos. Para que no quede duda de que los ciudadanos son los auténticos protagonistas de estas elecciones y de la historia de Chihuahua. Por mi parte, les prometo que seguiré entregada en cuerpo y alma. Y al límite de mis fuerzas y capacidades, seguiré luchando por el bien de los chihuahuenses. Siempre, siempre viéndolos de frente. Compartiendo los anhelos, los desvelos, los esfuerzos y por supuesto que los logros. Porque sé que los sueños se pueden cumplir si trabajamos juntos. Y sé que el amor que nos tenemos unos a otros nos ayudará a construir el Chihuahua que todos soñamos. Por Chihuahua vamos a votar por el PAN. Por Chihuahua sigamos juntos hasta la victoria, Chihuahua. ¡Muy bienvenida! ¡Gracias!